¿Qué es la alimentación? La consolidación del sistema productivo agroexportador e importador desplazó el modelo de producción agrícola, autosuficiente e implantó el monocultivo de renta, aumentando la frontera agroganadera, pero reduciendo drásticamente la extensión de tierras para la producción de alimentos de consumo local. Esto hace que la población paraguaya hoy no pueda alimentarse si se interrumpe la importación de productos vegetales. Esto es paradójico, pues estamos hablando de que somos dependientes de alimentos de origen extranjero en un país en el que, en la última zafra, se sembró casi 3 millones de hectáreas. Los números globales son muy claros, pues mientras en 2008 Paraguay importó 21 mil toneladas de cereales, cítricos, frutas, hortalizas y legumbres, en el 2010 el ingreso de esos productos se cuadruplicó, llegando a 89 mil toneladas. El actual estándar de producción derivó en la pérdida de la capacidad familiar campesina de desarrollar una agricultura sustentable y alimentariamente autosuficiente, lo que generó una de las pérdidas más relevantes en el sector de la pequeña agricultura, que es la falta de semillas o materiales germinativos útiles para la alimentación. Esto quiere decir que el país no dispone de simientes en cantidades y calidades mínimas que permitan a los pequeños productores sembrar rubros agrícolas de consumo básico. La situación es una preocupación mayor del gobierno, pues el Estado debe garantizar la participación justa de la clase campesina en el circuito agroalimentario. En este sentido y en el marco de las políticas de gobierno, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, CENAVE, busca establecer una política nacional de protección y promoción de la soberanía alimentaria, la soberanía fitosanitaria y la soberanía cultural. Es necesario comprender que esta defensa de la soberanía no constituye solamente un gesto de rasgo patriótico, sino que redunda en un beneficio económico para todos, productores, consumidores y al final para todo el país, ya que se podría comercializar y consumir lo que se produce en el propio territorio cerrando un circuito económico. Apostar a la soberanía se vuelve un negocio y un seguro para el país. Más todavía, si se tiene en cuenta que al cuidar la biodiversidad, aseguramos que nuestros hijos y nietos dispongan de una mayor variedad de especies que pueden resultar sumamente beneficiosas. Para concienciar sobre las semillas nativas y criollas del Paraguay, el CENAVE estableció ejes de trabajo. El CENAVE está justamente emprendiendo una campaña de rescate a través de diferentes acciones, pero el objetivo es rescatar estas variedades como parte de nuestra soberanía, como elementos importantes de nuestra soberanía productiva. Este es material estratégico para nuestro desarrollo y para nuestro bienestar. Esta abundancia que vemos acá es la que le da identidad a nuestro país. En términos económicos, esto es grandioso. Puede traducirse, si queremos hablar en millones, estamos hablando de más de mil millones de dólares al año. En este país tan rico, todos podemos prosperar en base a reglas claras, en base a normativa bien aplicada y sobre todo en base a un esfuerzo que tienda a construir las bases para la riqueza y el bienestar de todos. Últimamente también estamos trabajando fuertemente en el tema de lo que son las semillas criollas nuestras, las semillas nativas, principalmente para el tema de recuperación, lo que es la parte de agrobiodiversidad, que es bastante rica a nivel Paraguay, a nivel país. En ese sentido creo que es un nuevo desafío para el CENAVE, que está apostando y trabajando fuertemente en el tema de lo que es la recuperación de la soberanía alimentaria. Tratando de promover todo lo que es la parte de semillas de uso común, principalmente para el tema de alimentación. Y en ese sentido, en los últimos tiempos hay muchas organizaciones de productores, muchas organizaciones de campesinas, pequeños productores, comités, que se están acercando al CENAVE y a la DICE para solicitar un apoyo en la parte de producción de semillas de alto consumo. La unidad del proyecto Germoplasma del CENAVE tiene como objetivo la recolección de datos y la realización de un inventario de todas las semillas que está sembrando la familia campesina paraguaya como autoconsumo. O sea, la siembra que está haciendo la familia campesina para comer, para alimentación. Lo que se llama autoconsumo. Dentro del proyecto hemos recorrido prácticamente todo el país, hemos recorrido prácticamente todos los municipios del país, la región oriental, Chaco, y haciendo eso, tomando una pequeña muestra y los datos que nos da la familia campesina de la semilla que ellos están sembrando para su autoconsumo. Nos hemos dado cuenta que algunas especies que estaban registradas, por ejemplo, por Bertoni, ya no existen. Esa es la importancia de hacer ahora este inventario, de saber qué es lo que se tiene y con qué se puede contar. También nos hemos focalizado en las variedades que siembran los indígenas del país, sobre todo los maíces, que los indígenas tienen bastante bien preservado todavía y así todo, pues hay incluso algunas variedades que ya no hemos encontrado de las razas originarias del maíz del Paraguay. Dentro de las semillas de autoconsumo que nos hemos focalizado ahora, tenemos el maíz, mandioca, batata, maní, porotos, avilla, poroto-manteca. Tenemos en total aproximadamente muestras físicas de semillas, cerca de 200 muestras físicas de semillas. Para ser exactos, tenemos 184 muestras de semillas que hemos recolectado del campo. En esta Semana de la Semilla queremos realzar la importancia de volver a rescatar y fundamentar el desarrollo de nuestro país en el cultivo, en el desarrollo y en la promoción de las semillas nativas, como fundamento para asegurar la alimentación y un mejor vivir a nuestros ciudadanos. Las semillas es el fundamento para la soberanía alimentaria, como es también el fundamento de la soberanía territorial. El desarrollo de nuestra semilla nativa implica la participación activa de estos agricultores y especialmente del sector indígena, que son los dueños originarios de nuestras semillas, que son los dueños soberanos de nuestras semillas, porque fueron los poseedores indiscutibles de estas semillas, que ha dado después un desarrollo y vida a no solo nuestro continente, sino a otros continentes como Europa. Y el CENAV especialmente quiere cuidar la calidad, la buena calidad de nuestras semillas, para que podamos también asegurar una alimentación sana y abundante en nuestro país. Y a través del realce de las semillas nativas, queremos también volver a afirmar la necesidad de la soberanía territorial, de que los paraguayos tengan tierra y tengan las mejores tierras para poder cultivar estas semillas, que es el fundamento de nuestra alimentación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.